¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelix! Hola Frelix, ¿cómo están? Estamos aquí en este video para hacer una discusión de los capítulos que salieron de Miraculous Ladybug. Los capítulos que se confirmaron porque básicamente ya habían salido. Sí, 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 ya todos los capítulos de la tercera temporada con títulos y sinopsis, ¡qué rayos! Así es, la sinopsis es lo más importante, creo yo. Entonces vamos a verlo aquí, tenemos las imágenes, ya es noticia vieja, es noticia de ayer, pero vamos a hacerlo de todas formas. Además, y... Esto es real, chicos, confirmado por Feri en Miraculous. Y además está en la página del canal de televisión. O sea, sí, no es fake esto, chicos. Así es, aquí están. Por increíble que parezca ciertos títulos, no es fake. De hecho, ¿no? Varios estábamos como muy escépticos por algunos títulos, pero no, así es, efectivamente aquí están todos los capítulos. Entonces vamos a hablar un poco de estos capítulos, pero además hay que empezar con los capítulos más emocionantes, ¿no? Sí, los más chidos. Sí, hay que empezar con lo bueno, ¿no? Y después vamos... Los demás. Lo más chafa para el final. Entonces vamos con los primeros y el más emocionante, creo yo, es el de Chat Blanc. Chat Blanc, ya confirmado. Van a akumatizar a Chat Noir. Así es, por fin, ¿no? Vamos a leer la sinopsis aquí traducida por Feri. Dice, Ladybug afronta a la última persona que creyó que podía ser akumatizada, Chat Noir. Bueno, creo que en realidad dice lo que ya sabemos con el título. Sí, la sinopsis no dice nada, pero la verdad está padre porque ya por fin va a ser un capítulo que tanto estábamos esperando que saliera. Sí, ya nada más falta que akumaticen a Ladybug también, ¿no? Así es. Que parece no va a ser en esta temporada, pero puede ser, quién sabe, la siguiente, ¿no? Y bueno, ya especulando un poco más sobre el capítulo y qué es lo que va a suceder en el capítulo, es muy probable que Chat Noir vaya a ser akumatizado por cuestión de rechazo de Ladybug. O sea, es prácticamente improbable que sea akumatizado por alguna cosa de Adrián. O sea, Hawk Moth no va a akumatizar a Chat Noir porque se siente muy solo, porque su papá no la acompaña, porque su mamá está muerta. Sí, sí, no, o sea, en primera porque, o sea, no puede saber eso Hawk Moth, ya que va a saber que es su hijo. Bueno, no son tan inteligentes a veces, pero, o sea, yo creo que ya se daría cuenta, ¿no? Tiene que ser definitivamente por algo relacionado a Ladybug y Chat Noir ya se ha enojado por rechazos de Ladybug. De hecho, es lo único que le molesta como Chat Noir, es lo único que le molesta. Sí, sí, bueno, hubo una ocasión, no me acuerdo en cuál, donde estaba enojado lo del maestro Fu, que no le decían nada de todo eso. Ah, cierto, cierto, cierto. Esa es otra parte, pero más que nada por Ladybug se ha enojado. Sí, ya va a ser por Ladybug. Por los rechazos, o sea, que no aprobamos, pero pues seguramente va a ser eso. Sí, seguramente se va a enojar por Ladybug. Otra cosa que estábamos pensando es qué objeto van a akumatizar, porque si akumatizan el anillo, van a tener que destruir el anillo para poder desakumatizarlo y por lo tanto Ladybug va a ser la identidad de Chat Noir, porque así pasó con Queen Wasp. Sí, 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 o sea, rompes el Miraculous, se desakumatiza, sale Chat Noir y después se destransforma. Así pasó en Queen Wasp. Ajá, entonces yo la verdad no creo que vaya a ser el anillo precisamente por eso, o sea, no pueden saber las identidades todavía. Sí, o sea, nunca van a saber las identidades. No, no, hasta el último capítulo. Sí, hasta el último capítulo. Sí, se van a besar y ahí termina. O sea, sí, no pueden saber sus identidades, entonces pensando en eso probablemente vayan a akumatizar al bastón. Exactamente, yo creo que van a akumatizar al bastón porque pues es algo de Chat Noir y es algo mucho más fácil, lo rompes, no hay problema. Además ya lo han roto muchas veces, así que pues... Pues como que roto, no sé, como que a veces sí, como que a veces no. Ajá, como que no es muy indestructible, que digamos, quién sabe. De cualquier forma, yo creo que Chat Blanc va a tener como cataclismo ilimitado o algo por el estilo. Ajá, como que no más. Entonces, ajá, entonces Ladybug probablemente vaya a utilizar la misma mano de Chat Blanc y pum, tu salita, ¿verdad? Ajá. Sí, porque es la única forma. Y bueno, ya otra pregunta que nos queda es si Ladybug va a pelear solo contra Chat Blanc porque, o sea, sola. Inmenso. O sea, porque sabemos que tiene como estos... O sea, sabemos que va a haber nuevos héroes y tiene todo un equipo, etcétera, entonces no sabemos quién más le va a ayudar. Normalmente Ladybug como que no puede hacer todas las cosas a ella sola. O sea, como que necesita un amigo nada más como para... Pues... O para caro. Ajá, o sea, sí, ¿no? O sea, como para escudo o algo por el estilo porque en realidad sí es muy capaz a ella sola. Pero normalmente siempre trabaja en equipo, entre comillas. Sería un insulto que la vence a ella sola, no me gusta. Uy, no me gusta. Te imagino. Ajá, no, y ha tumbatizado y tal onda. De por sí ya enguerdado es como no manches ahora otra vez, como no. Pero bueno. Este... Entonces yo estaba pensando, o sea, estábamos pensando que tal vez ahí sea un buen momento donde salga Luka como el Miraculous de la Serpiente. Digo, ya los rivales amorosos, ¿no? Ajá, sí. Ya que peleen de una vez. Ajá. Entonces yo creo que ahí sería como un buen momento. Podría ser. Sería padrísimo también como que sea Luka de la Serpiente porque le dan como dos cosas importantes a la episodio. Sí, dos cosas fuertes a este capítulo. Ajá. No sabemos qué pone en la miniatura. Y bueno, ya hablando un poco de la opinión que tenemos sobre este capítulo. O sea, no podemos decir mucho porque pues no lo hemos visto y la verdad la sinopsis no te da mucha idea. O sea, en ninguna sinopsis no se muestra nada de las fusiones ni nada de eso. No, ajá. O sea, sí hay mucho que está oculto. Pero hablando como del concepto del capítulo que comenticen a Chat Noir, yo en lo personal sí siento que es algo fanservice pero está padre porque es algo que ya de por sí esperábamos ver desde la primera temporada y pues ya nos lo están dando y está chido la verdad. Sí, o sea, creo que no es... O sea, porque hay unos que están diciendo que se están copiando como del fandom. Bueno, sobre todo en la parte de Chat Blanc, por ejemplo, no creo que sea como copia del fandom porque pues es algo que desde el inicio de la serie como que introdujo, ¿no? O sea, es posible que haya versiones akumatizadas o malvadas de Ladybug, ¿no? Con Antibug, con Queen Wasp, o sea, hemos estado viendo como esas versiones, ¿no? Sobre todo con Queen Wasp, o sea, ya akumatizaron a un portador de Miraculous. Y nada más cambian los colores, entonces también, o sea, eso también está como bastante fácil. Entonces creo que está introducido, entonces no siento que se lo sacaron de la nada, o sea, sí lo pusieron desde el inicio, ¿no? Digamos, entonces está padre. Sí, no, y aparte, o sea, es algo que como que es natural que pase, o sea, es de esperarse que pase, entonces que lo están haciendo pues está padre, la verdad. Mi queja es que se tardaron demasiado en sacarlo. Es mi queja. El siguiente capítulo más emocionante, ¿para algunos? Así es. Félix, ¿qué onda con esto? Dice la sinopsis, Ladybug y Shadnug enfrentan a Alia, Rose y Yuleka akumatizadas en el trío de castigadoras y al primo de Adrián, Félix. Está rarísima esta sinopsis, como que no se entiende muy bien, ¿qué onda? Está muy raro porque, o sea, para empezar se llama Félix y ya nos dijeron que Félix es el primo de Adrián, entonces, ¿qué onda? Félix es un hombre akumatizado también porque los capítulos, el título del capítulo es el hombre akumatizado. Sí, sí, es lo que está raro de entrada, ¿no? O sea, el capítulo se llama Félix y es como, hola, soy Félix y akumatizado soy Félix. ¿Qué onda? ¿Ok? Y además es como, o sea, tenemos el trío de las castigadoras y vamos a llamarle Félix al capítulo, o sea, no vamos a llamarle el trío de las castigadoras. Sí, está... O sea, ajá, sí, no, no, síguelo. Iba a decir que está raro es precisamente porque nos ponen a otro akumatizado aparte que no sé, la primera vez que lo leí yo creí que iban a akumatizar a los cuatro al mismo tiempo, pero luego me volví a leerlo y no, porque es el trío de castigadoras, o sea, son ellas tres nada más, Alia, Rosy y Yuleka. Creo que las van a desakumatizar y después van a akumatizar a Félix. Yo no tengo ni idea, o sea, no entiendo la sinopsis. Ajá, exacto, es el trío de las castigadoras son tres, ¿no? Ajá. Y además Félix, o sea, y también está akumatizado Félix y es como, ok, entonces como que no, o sea, va a ser como más o menos el capítulo de Antibox, ¿no? Ajá, Que habían dos akumatizados y luego, ¿qué onda? ¿Cómo van a akumatizar a las tres, a Alia, a Rosy y Yuleka al mismo tiempo? Sí, está raro porque, o sea, vimos precisamente en el final de la segunda temporada que Hawk Moth solo no podría akumatizar a muchos a la vez. Zapotis. Ajá. La de Zapotis que akumatizaron las dos semanas de Alia pero con un solo akuma porque es el mismo objeto. Lo estaban agarrando al mismo tiempo. Lo estaban al mismo tiempo, puede que así pase también con estas tres women. Es lo que yo también estoy pensando, además es como el trío de las akumatizadas. Castigadoras. A las akumatizadas. Ajá, el trío de las castigadoras entonces es como si fuera en un solo bloque, así como ellas son el trío de las castigadoras. Sí, sí. Como un solo akuma como un solo personaje. Con tres personas, ajá. Ajá. Entonces yo también pienso que sería lo de Zapotis. Y bueno, ya en cuanto a nuestra opinión respecto a que hayan agregado a Félix, pues sí está medio... O sea, la verdad no nos gusta. La verdad no nos gustó que hayan como recuperado a este personaje y puesto... Porque ya habían... O sea, Tomás ya había dicho anteriormente que Félix no le gustaba al personaje. Sí, que lo odia, que está muerto. Ajá, que está muerto para él. Sí, horrible. Sí, o sea, lo detesta el personaje de Félix y tanto así que por eso lo cambió por Adrián, ¿no? Sí, sí. Y ella pues es cosa de él entonces está padre, ¿no? Pero ahora que hayan decidido como... Ah, ¿sabes qué? Siempre sí vamos a traer a Félix como primo de Adrián que además como primo, ¿no? Así bien como fanfic, pues. Sí. Como los fanfics, la verdad. Entonces sí está medio raro porque... O sea, como que es medio contradictorio, ¿no? O sea, si habías dicho que era un mal personaje ¿por qué lo regresas? Porque lo metes, ajá. Pues porque el fandom le gusta. Exactamente y eso es lo que me molesta. O sea, a mí no me molesta el fanservice en Miraculous. Yo sé que Miraculous da mucho fanservice y de hecho por eso lo disfruto porque acepto que da fanservice pero eso en particular no me gusta precisamente por eso porque a Tomás no le gusta a este personaje lo ha dicho muchas veces entonces que lo esté agregando o sea, ya es descarado por dinero. Tal cual. Y bueno, o sea, quién sabe, no sabemos si directamente Tomás igual lo están obligando a hacer eso precisamente. Sí, 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 no sabemos quién es. Igual es Jeremy Sack. Sí, igual es Jeremy Sack, ajá, quién sabe, no sabemos pero alguien de ahí lo está haciendo por dinero nada más y eso es lo que más nos molesta. Sí, o sea, está mala onda pues, o sea, está mala onda, está, pero pues ni modo, o sea, lo más triste es que la gente lo va a ver y le va a gustar y lo va a pedir y va a ser un ciclo vicioso. Y van a seguir haciendo este tipo de cosas, ajá. Pero bueno, o sea, así es como funciona el mundo, o sea, si no nada más ve YouTube tiene puro clickbait y todo eso. Sí, tiene mucho clickbait, mucho contenido basura, a la gente le gusta entonces por eso van a seguir haciéndolo, es lo malo. Pues sí, pero bueno, ojalá esté chido el capítulo mínimo pero pues las intenciones ahí siguen pues presentes, sí, independientemente de que no es que tiene otra personalidad, nada más tiene el puro nombre, sigue siendo lo mismo, se siguen colgando de Félix nada más para que vean ese capítulo. Ajá, exacto, porque digamos que es Félix pero no es Félix, es otro personaje completamente nuevo, tiene otro diseño, tiene otra personalidad y todo. Entonces cambia el nombre, ¿por qué le pones Félix? Entonces porque se llama Félix, claro. Nada más por eso, para que lo vean. Sí, sí, ya está, está mala onda la verdad, pero bueno, ni modo. Ignorando eso, ojalá que el capítulo esté bien escrito, desarrollado, esté entretenido. Ahora vamos a pasar con el siguiente capítulo que está bastante emocionante y se llama Silencer, o Silence, bueno, no sé en francés, creo que es Silencer, ¿no? Es Ladybug y Chat Noa enfrentan a Luca, convertida en Silence, listo para entregar tu voz. Qué dramático. Sí, 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 ¿no? Entonces, básicamente este capítulo es donde akumatizan a Luca, lo cual está, está padre, digo, o sea, cada personaje tiene que akumatizarse alguna vez. Sí, está, está bien, porque o sea, vemos otra cara de Luca, porque la verdad, como nos lo han presentado, esta persona muy madura, sobre todo en Frozen al final, y este, no veo a Luca enojándose, la verdad. No, mira, fíjate que a pesar de que Marinette ha tenido como, ha tenido escenas donde controla muy bien sus emociones, creo que Luca todavía está por encima de Marinette, o sea, el men medita, o sea, medita. los que meditan no se enojan, no manches. Sí, o sea, no manches, ya está en otro plano así. Sí, 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 por eso yo creo que su emoción va a ser como algo de decepción o algo así, porque o sea, no lo veo, yo creo que es difícil hacer enojar a Luca, la verdad. Sí, yo tampoco creo que Luca se enoje, va a ser más bien que está triste o está decepcionado de alguien. ¿Quién sabe? Luca es una persona, puede también enojarse, no hemos conocido mucho de él, puede que sí se enoje, pero yo creo que más bien va a ser como decepción. Por lo poco que hemos visto de Luca pareciera, ¿no? Que va a ser algo así. Y bueno, el Akuma está relacionado con el silencio claramente, o sea, como que le quita, los deja mudos o algo por el estilo, no estoy muy seguro. Entonces, y bueno, y sabemos que a Luca le gusta la música, entonces probablemente ahí tenga algo que ver, ¿no? O sea, igual y a Luca no lo dejan tocar en algún lugar, y entonces es como de, ah, si me están silenciando, lo silenciaré a todos, o sea, algo así, no sé, o sea. Sí, supongo es lo único que podemos sacar del título y la sinopsis. Sí, pero parece que está como ligado con la parte de la música de Luca, ¿no? Ajá. Ok, el siguiente es un especial de dos partes, al parecer. Sí, el siguiente que vamos a hablar, que es el final de temporada. Ajá, se llama La Batalla de los Miraculous. El primer capítulo se llama Manchamur, dice, Chat Noir, Ladybug enfrentan a la pareja bourgeois combatidos en Manchamur, un cervero de dos cabezas que consume todo el amor de París. Y el segundo capítulo, la segunda parte, dice, Miracle Queen, Hawk Mauda combatiza a Chloe en Miracle Queen para poner en movimiento un plan mortal. ¿Podrán Chat Noir y Ladybug escapar? Que, bueno, para empezar, Manchamur son André y Audrey, porque ellos son como la pareja bourgeois. Sí, son los papás de Chloe. Yo creo que va a ser una pelea de matrimonio, así, tal cual. Pelea de pareja. Sobre todo por el título, Manchamur, que significa comer amor, y de hecho que se comen todo, consumen todo el amor de París, algo así, entonces por eso tiene que ser algo relacionado a su relación. Sí, o sea, ellos dos se odian y ahora como que le van a expresar el odio alrededor de París, algo por el estilo. Otro cupido negro, ¿no? Ajá. Y bueno, parece que aquí otra vez Hawk Maud va a combatizar a más de dos personas, o sea, va a combatizar a los dos. A más de una persona. A más de una persona. Y además, o sea, como que los combinó en uno solo, o sea, en un solo akuma, ¿no? O sea, un servero de dos cabezas, o sea, los dos van a estar en un solo, van a ser un solo personaje. Sí. Entonces, eso también va a estar, o sea, no sé si apliquen la de Zapotis también, como que estén agarrados de un solo objeto y se pusieron. No, no, nada más de leer esto, te lo juro que me da un montón de miedo el diseño de este akuma, porque, o sea, hay a veces que les salen akumas chidos, hay akumas que su diseño no me gusta para nada. Sí, sí, o sea, así como, es suerte con Ladybug, a ver si sí o si no. puede que les quede chido, puede que no, y yo sí, o sea, este tiene todos los ingredientes para que les quede feo, la verdad, o sea, es un servero, o sea, es un cuerpo y dos cabezas, van a estar ahí la cabeza de André y la cabeza de Audrey. Y cabezas humanas, ¿no? Ajá, no, yo siento que va a estar muy feo, no sé, me da miedo, me da miedo, chicos, la verdad. Pues a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Y bueno, ya hablando del siguiente capítulo, nosotros creemos que a raíz de la akumatización de sus padres, se va a akumatizar Chloe. Normalmente así es como sucede en los especiales, o sea, el primero se akumatiza uno y en base a eso, el siguiente personaje akumatizado también se siente mal, ¿no? Y vemos que al parecer sus padres van a estar peleados, ¿no? Entonces, Chloe tal vez se sienta mal de que sus padres... Igual hasta se divorcian, no manches, Sí, está peleando la custodia de Chloe. Ajá, no manches, ajá. Sí, no, o sea, algo va a pasar, ¿no? Y entonces Chloe se va a sentir como toda mal y pues ya la van a akumatizar. Lo cual he visto que varios fans están como medio sacados de onda porque les gustaba mucho ya la idea de lo que había pasado en Maledictor, sobre todo, que Chloe ya había como, digamos, redimido. Entonces, en este es como un paso atrás. Sí, sí, sí. Habrá que ver cómo lo manejan, pero pues no lo sé, o sea, a mí también se me hizo raro que Chloe vuelva a ser akumatizada ya después de todo lo que ha pasado. Yo siento que sería natural porque, o sea, sus padres están peleando y recién habían regresado a estar juntos, o sea, creo que Audrey nada más se fue por trabajo, creo que no salieron mal en realidad. Ajá. Entonces, ya había pasado mucho tiempo fuera, por fin regresó otra vez a su familia, por fin está Chloe con su mamá otra vez y ahora se vuelven a separar, es como de, no manches. Sí. Sí va natural, pues, que Chloe se sienta mal por eso. Sí, claro, a mí también, o sea, yo creo que no hay tanto problema que Chloe vuelva a ser akumatizada siempre y cuando el motivo por el cual sea akumatizada sean motivos, pues, genuinos, pues, o sea, que estén justificados, ¿no? Digamos que se sienta triste porque sus papás se están separando, eso es algo que no puede. Es un capricho, que nada que ver con nada. Sí, 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 es un capricho y por eso se akumatiza a Chloe, pues, ahí sí ya tenemos un problema porque, pues, como que el personaje no creció para nada, ¿no? Sí, sí, no, sí, estancada. Pero yo creo que no, o sea, parece ser que todo gira en torno a la tristeza que tiene Chloe por la creación de sus padres, entonces está padre. Lo que sí es, no sabemos como qué poderes tendrá o qué rayos, sobre todo por su nombre, o sea, se llama Miracle Queen, que se puede traducir como reina milagro o reina de los milagros, no sé. Ajá, pero también es como Miraculous, Miracle. Sí, porque creo que la palabra Miraculous viene de Miracle, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si es reina de los Miraculous, quién sabe, ¿no? Sí, está rarísimo, ajá, es como un nombre muy, muy chido para, o sea, como está padre, pues, para un akumatizado, ¿no? Ajá, pero no sé en realidad como cuál es la temática, pues, porque, porque está akumatizada en eso y que tiene eso que ver con la pelea de sus papás, ¿no? Sí, sí, o sea, presuntamente en este especial es donde va a salir Dragon Bug y Snake Noir, o sea, es en este, o sea, según el código de producción y toda la onda, aquí es donde van a salir las fusiones de los dos, o sea, de Ladybug y de Shadow Noir al mismo tiempo. Sí, no, y aparte, o sea, Miracle Queen es como la clave para este plan mortal de Hawk Mode, o sea, tiene que ser muy poderosa, ¿no? Para que sea como la clave de este plan. quién sabe qué plan se viente Hawk Mode, o sea, no te dicen nada, la verdad, pero ahora requiere un akumatizado, ya no requiere 17, entonces esa es una mejora. No, no, a mí me sorprende que sea un plan mortal, o sea, van a matar a alguien, no me enxerguen. Según la sinopsis, es mortal. No sé, o sea, la mamá Gress, ¿no? La mamá, eso ya está muerto, no vale. Este, sí, o sea, está bastante curioso que sea un plan mortal, no lo sé, o sea, es que no sabemos nada, no podemos hablar de ese plan. Lo único que sé es que Hawk Mode sí se avienta planes chidos, ya lo vimos en Jura, y ¿cómo se llamaba el otro? X. Bueno, ya lo vimos en el final de la segunda temporada, pero por más chido que esté, Ladybug siempre va a ganar por una conveniencia, así que es como, no, no estoy emocionada, la verdad, por esto. Sí, o sea, ya sabemos que, imagínate, imagínate que Hawk Mode gane y revivan a mamá Gress así ya en este final de temporada, es como de, se vale soñar, ¿no? Sí, nada, pero pues va a ganar Ladybug y pues nada, ¿no? O sea, van a sacomatizar a Miracle Queen y Hawk Mode va a seguir en lo mismo. Además va a ser el Miraculous del dragón, ¿no manches? Sí. Tienen como 15 espadas y no se quiera, controlan elementos. Sí, lo van a destrozar, o sea, van a destrozar a Hawk Mode así bonito, ¿no manches? Ok, el siguiente capítulo que creo que no, o sea, creo que se emociona al pequeño grupo de Miraculous, de fans, de Miraculers, que les interesa la trama. El siguiente capítulo se llama Festín y habla, dice, cuando el pasado del maestro Fu regresa a acecharlo, él le quita sus Miraculous a Adrián y Marinette para protegerlos. Entonces, ese sí está interesante porque claramente habla sobre la trama. Sí, 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 ese sí me llama la atención y sobre todo, o sea, no solo de la trama, habla del pasado del maestro Fu, que es como algo como que todo el mundo quiere saber. ¿Quién sabe qué rayos hizo Fu ahí en el templo que mató a todos? Sí. Y entonces dice aquí que el pasado lo acecha. Ajá. Puede ser, quién sabe, que algún guardián del templo haya sobrevivido a lo que hizo Fu y ahora regresa para venganza y uno se ve. Sí, probablemente se trate de un guardián que quedó vivo o algo, porque él está ahí todo quemado así, ¿no? No manches, ¿qué te pasa? No, o sea, sí, seguramente va a ser un guardián del Miraculous que conoció, pues, el maestro Fu y va a tener algún problema con el maestro Fu, ¿no? O sea, igual iba a decir como, oye, por tu culpa perdimos los Miraculous, bla, bla, tal vez le quiera quitar los Miraculous al maestro Fu, la caja, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente si algún guardián sobrevive, ya no confía para nada en el maestro Fu, es como, no puedes tener tú los Miraculous, vas a perder, no manches. Así es. Y entonces por eso va en busca de los Miraculous de Ladybug y Chat Noir, porque ya los dio el maestro Fu, entonces por eso se los quita, ¿no? Para mantener a Adrián y Marinette fuera de este asunto, que sea, ellos nada que ver. Sí, sí, yo también quiero, creo que el maestro Fu no va a querer que Marinette y Adrián se relacionen para nada en ese tipo de problemas, son como sus problemas y prefiere, pues, pues eso, ¿no? evitar que interfieran, no sé, o sea, salvarlos, protegerlos, pues. Sí, sí, sí. Por otro lado, también algo interesante, yo creo que aquí es donde vamos a ver a Jade Turtle, definitivamente, este es como un capítulo así como súper centrado en el maestro Fu, entonces tiene sentido que aquí salga Jade Turtle, sobre todo si va a pelear contra alguien o algo así, y no tiene a Ladybug ni a Chat Noir. Exactamente, sobre todo si les va a quitar los Miraculous, no van a hacer a Lady Chat para ayudarlo, pues nada más le queda a él, ¿no? Y con su Miraculous. Así es. Entonces esto va a ser bastante padre ver al maestro Fu ahí peleando. Y ya por otro lado, el personaje de Festín, que no sabemos exactamente quién es, porque a diferencia de todas las otras sinopsis que te dicen quién es el villano acumatizado, este no te dice nada sobre eso, este te habla sobre otra cosa, o sea, no te dice del villano. Sí, quién sabe, puede que el guardián que regrese sea acumatizado, precisamente porque está molesto, entonces aprovecha Hawk Moth, pero no sabemos que tiene que ver con Festín, que es como de fiesta o algo así, ¿no? Ajá, sí, entonces está medio raro, y por otro lado puede ser también que aplique en la clásica de Frosher, ¿no? O sea, que Festín sea un villano acumatizado que hizo Hawk Moth, pero que no es para nada importante en la historia, simplemente es como de, ah, el villano ya, lo derrotamos y ya. Un minuto y va y seguimos con la historia del maestro Fu, ¿no? Ajá, eso también puede ser. Puede ser otra, que nada que ver. A mí me gustaría definitivamente que fuera el guardián del Miraculous, para que pues estuvieran como bien hilados, ¿no? Conectado todo, pero pues quién sabe. Y bueno, ya de aquí los siguientes capítulos, en lo personal como que no nos interesaron tanto, No, ya no tienen nada relevante. Ajá, los demás son los más emocionantes, así que a partir de ahorita pues ya nos vamos a ir en orden, por conforme salieron aquí en la lista. No sabemos si se van a emitir, creemos que es el orden de producción nada más. Probablemente. Ajá, pero bueno, entonces el siguiente capítulo, Ani Maestro, ¿quieres leerme la sinopsis? Así es, claro que sí, Eli, Eli, David Boggichat no enfrentan a un realizador, convertido en Ani Maestro, él demostrará al mundo que es capaz, un, no, ¿qué? ¿De qué es capaz? Él demostrará al mundo de que es capaz de un realizador de películas de animación. Ok, ese de hecho ya, o sea, básicamente todo el mundo tiene la teoría y, y esta sinopsis casi no les confirmó, que el akumatizado va a ser Thomas Astrup, que ya había dicho que iba a salir en un capítulo akumatizado. Sí, ya lo ha dicho que él va a ser akumatizado, es un animador, y, o sea, de hecho, recordemos que en Zapotis vimos que dentro del universo de Miraculous, hay animación de Miraculous, vimos ahí la película que es la imagen del PB, es muy seguro que Thomas de ese universo hizo esa película. Sí, en ese universo sí existe Miraculous como anime. Ajá. Qué chido. Que prefiero bien ese universo. Y, pues nada, ese capítulo se ve que va a estar divertido, supongo, espero que rompan mucho la cuarta pared, porque, o sea, como ya las referencias así, como por fuera, entonces estaría padre que rompan más la cuarta pared, tal vez hagan referencia, no sé, al alijiatos que tiene la serie, a qué tan rápido salen los capítulos, o como así las fechas que prometen, pero que no cumplen, ese tipo de cosas. Lo dudo, la verdad. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Sería como Teen Titans Go, que se los pasan burlándose de sí mismos, que está súper genial, pero no veo a Miraculous. También es el universo, lo mismo con sus video reacciones de Steven, que dice, oh, y quién sabe, hasta cuándo salga el siguiente capítulo, y le sonre a la leña. O sea, ese tipo de cosas estaría buenísimo. Pero no creo que lo hagan en Miraculous, la verdad. Pues, sí, supongo que no, pero bueno, ahí está la oportunidad, espero que la aprovechen, si no, pues ya ni modo. Ok, el siguiente capítulo se llama Boulangerix, perdón, en mi francés. Bueno, es Bakerix, básicamente. es Bakerix. ¿Me quieres leer la sinopsis, Sí, dice, Ladybug se enfrenta a su abuelo, ahora Boulangerix destruiría lo moderno para regresar al país de su época. Así es. Ok, primero que nada, el abuelo de Marinette, vamos a conocerlo, y por la temática del akumatizado, que es como de hornear y todo eso, nosotros creemos que se trata del papá de Tom. Así es. Porque en la familia de Marinette, lo panadero creo viene de la familia de Tom, es Tom Dupin. Sí, o sea, él es apellido a Dupin. Ajá, como que Sabine le entró porque pues Tom es así de panadero, y Sabine, ah, bueno, pues ya también, Pero sí, entonces por eso creemos que es el papá de Tom. Y bueno, está interesante porque también ya conocemos a Gina, entonces ya conocemos como la mamá de Tom, entonces ya ahora vamos a conocer como la pareja de Gina, o tal vez expareja, porque como que están separados al parecer, ¿no? Sí, o sea, bueno, primero porque Gina llegó sola. Sí, y luego le andaba tirando los perros a André, se le estaba ligando. Sí, se andaba ligando a André, entonces eso nos dice que están separados, ¿no? Probablemente. A menos que Gina sea infiel. Estaría rarísimo, no lo creo. Pero sí, sí, están separados, entonces probablemente sean separados, pues. Sí, sí. Entonces estaría bastante interesante. Algo que se me hace raro es que todavía no hemos visto para nada la familia de la mamá de Marinette, que es como la familia en la parte, la raíz china, digamos, y que la chin, o sea, Miraculous está como... Muy relacionado a China. Exacto, los Miraculous. Como que nos interesa más la familia de Sabina. Sí, pero pues a ver qué tal. Y el capítulo en sí, pues como que no hay mucho, ¿no? O sea, como que nada más una aventurilla por ahí y ya. Sí. Que el siguiente capítulo es Rebrew Stamps y dice, Ladybug y Shatnog enfrentan a una amiga del Maestro Fu, convertida en Rebrew Stamps. Ella quiere recordar el tiempo perdido robando el de otros. Así es. Eso también parece ser medio interesante, pero, o sea, pudiera ser de trama, pero también pudiera ser como de relleno. Sí, porque, o sea, dice que es una amiga del Maestro Fu, por lo tanto puede estar relacionada al templo, los Miraculous y todo eso, pero puede que sea una amiga normal, la vecina, o no sé, ¿no? Sí, una amiga así, exacto, como de la actualidad que haya conocido el Maestro Fu. De la cotidianeidad del Maestro Fu. Así es. Entonces puede que, o sea, fácilmente puede ser muy interesante, muy chafa. Sí. De cualquier forma, seguramente es una persona ya de mayor edad, porque el capítulo está muy relacionado con recuperar tiempo perdido, y parece ser por la sinopsis que el capítulo, el villano, pues como que hace que los demás envejezcan, y ella como que se rejuvenece, ¿no? O sea, como que le quita el tiempo a los demás. Sí, como que les roba la juventud, ¿no? Algo así, eso parece ser que es su poder. Estaría muy chido que le robe la juventud a los amigos de Mariela, y los veamos todos viejitos. Estaría súper genial, pero quién sabe, eso implica más modelos. Eso implica más modelos, sí, no lo creo. Pero sí, se ve que por ahí más o menos va a ser el capítulo, entonces, quién sabe, yo como que sería tantito alerta para ver si este capítulo es así como de trama, pero no me haría tantas expectativas, porque también puede que sea relleno. El siguiente capítulo se llama Pupeflecta, y dice, Lady Buggy Shot no va a enfrentar a Yuleka, convertida en Reflecta, pero esta vez la supervillana no está sola. Este ya es así como súper obvio. Es bastante obvio que aquí es el regreso de Lepón, definitivamente, porque no va a estar sola Reflecta, así que Lepón le va a dar un aliado. Y bueno, en lo personal... Reflecta no fue como mi villano favorito. Reflecta es de los diseños de Kuma que más odio, la verdad. Está rarísimo. O sea, a mí no me gusta para nada Reflecta, y vamos a volver a verla. Sí. Yo no sé por qué le cambiaron el nombre, porque hemos visto que otros personajes van a regresar, ¿no? Entonces, pero Reflecta se lo cambiaron a Pupeflecta, entonces no sé por qué se lo habrán cambiado, quiero ver por qué le cambian, si tal vez tener como un aliado te cambie el nombre, algo así, no tengo ni idea. ¿Y qué tiene que ver Pupe, no sé qué significa? Yo tampoco sé, no sé cuál es el juego de palabras ahí, pero fuera de eso, este, pues nada, pues nada más va a ser Lepón, entonces, pues vas a ver qué pasa. Esta Natalie se va a matar. Mira, con que se haga su secuencia de transformación, ya con eso es un gane. Sí, ya es ganancia. Ya es ganancia. Ok, siguiente capítulo, Oni-chan, cuando salió la lista antes de que lo confirmaron, yo creí que esto era un chiste, la verdad. Sí, de hecho, Oni-chan, para mí dije, o sea, es como, esto es falso ya, o sea, ya es como, ya ni voy a leer lo demás, y después venía Félix y dije, no, ya es súper fácil. Y luego venía Shad Blanc, y era como, no manches. Pero no, resultó que es cierto, entonces como que. Pero bueno, vamos a ver la sinopsis. Oni-chan, Ladybug y Shad Blanc enfrentan a Kagami, convertida en Oni-chan, celosa de Lila, ella va a impedir que se acerque a Adrián por siempre. Así es. Ok, bueno, primero hablando del título, Oni-chan, creo que está relacionado a demonios. Sí, en realidad está haciendo referencia a demonios, y no tanto como hermanos. Ajá, sí, sí, entonces de ahí, pues ya, o sea, como que es un juego de palabras, creo, pero en realidad va a ser referencia a demonios, ¿no? Y bueno, hablando como del capítulo, a mí me sorprende, la verdad, ver a Kagami, celosa de Lila, sobre todo de Lila, o sea, que ella nada más, dice mentiras y ya. Yo veía a Kagami como una persona más madura, la verdad. O sea, me caía mal, me cae mal, pero la veo como una persona madura, y siento que se estaría rebajando mucho, si se pone celosa, y más, o sea, si va a tirarle problema a Lila, sería como, no, siento que no es Kagami, pues. Sí, 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 no sé, a mí en lo personal, o sea, como que sí puedo ver a Kagami que se ponga así, o sea, porque sabemos que es como muy obsesiva, posesiva, posesiva, muy posesiva, exacto, o sea, como con Adrián, entonces tal vez no quiera como dejar que nadie interfiera o por el estilo, entonces sí puedo verla así como muy, ¿no? y de repente ve que Adrián está como dándole mucha atención a Lila, entonces ahí ya como que se combatice, la verdad aquí de este capítulo solamente espero que el diseño de la Akuma esté padre, me gustó mucho Riposte, o sea, me gustó su personalidad, bueno, o sea, su diseño y sus poderes, ¿no? Era muy poderosa, letal, letal, y pues Sonichan tiene temática de demonio, entonces probablemente esté padre de su Akuma, y sus poderes también espero que estén padres, pero la parte de la historia tal cual así como de los personajes Kagami contra Lila, ahí como peleándose por Adrián, las mujeres, la verdad no me interesa para nada. No, usted me aburre esa trama, la verdad ya. Sí, 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 o sea, como que es como pues drama, drama adolescente, sí, drama adolescente, entonces como que creo que pueden ofrecer otra cosa más interesante que eso, pero... Que el siguiente capítulo, Miraculiu o Miraculer, no sé la verdad. Probablemente. Dice Ladybug y su equipo se enfrentan a Sabrina convertida en Miraculiu o Miraculer. Ok, lo primero que llama la atención de esto, Ladybug y su equipo, qué rayos, ¿no? Sí, o sea, probablemente aquí salgan todos, o sea, Galapaz, Queen Bee, Rena, o tal vez uno, quién sabe, o tal vez nuevos, ¿no? No sé, Luca, ¿quién sabe? No tengo ni idea, pero la verdad me gustaría que salieran todos, porque pues o sea, así como que no los dejaría simplemente para la cuestión, o sea, no es como de, ah, ok, fue el final de la temporada, ya salen todos y nos olvidamos de ellos. Sí, es como no manches, no, así está de chido. Sí, tiene que regresar, ¿no? Como un equipo. Y lucirse ahora sí, porque no se luciaron. Sí, en el final de la temporada. Sí, lo más triste. Lo que más me llama la atención es que sean, o sea, si es que son todos los héroes contra Sabrina, o sea, ¿qué rayos va a ser muy poderosa este momento? De entrada, como por qué se va a akumatizar, una, y dos, ¿por qué va a ser tan poderosa, no? Porque de repente los akumas de Hawk Moth sí son muy poderosos, y de repente son muy débiles, entonces no tengo mucha explicación sobre eso, pero pues sí, o sea, ¿qué es lo que la va a ser tan poderosa para que todo el equipo de Ladybug, pues vaya, tenga que participar? Tan poderosa como los 500 que akumatizó en el final de la temporada, como los 20 akumas, ¿no? Ajá, que una akuma equivale a 20 akumas, está cañón eso. No manches, ajá, pero pues, quién sabe. Solo queda esperar. El siguiente capítulo se llama Oblivio. Un villano acecha a París y Ladybug y Chat Noir han perdido la memoria. ¿Podrán vencer a Oblivio para que no sea más que un mal recuerdo? Es lo que nos dice la sinopsis. Y la entrada, como que este villano no te especifica quién es, entonces parece que va a ser como Sandboy, algo así, o sea, no nos interesa quién es, sino más bien como es un villano, ¿no? Que está aquí. sí, sí. Por otro lado, no sabemos muy bien cómo funcionan sus poderes de quitar la memoria. Sí, puede ser, pero o sea, dice que borra la memoria, entonces, ¿qué onda? Borra una sola memoria nada más, borra de aquí a hace cinco minutos, te borra toda la memoria, porque yo sí puedo ver que borran la memoria al menos de Chat Noir. Sí, sí, claro, tienen que. Definitivamente. También nos queda por ver qué es lo que, o sea, cómo va a funcionar ese poder, o sea, no sabemos si nada más como que van a borrar como habilidades, es como de, ya no sé tocar el piano, o te va a borrar como completamente todo. No sé quién soy. Ajá, ¿quién soy yo? Como, como humaneo, ¿no? Sí, ¿cómo soy humano? No, sí, pero, pero de hecho, esta premisa da a un escenario muy interesante, que es la teoría loca de Alfredo. Sí, sí, así es. A mí me gusta más como pensar en, en el potencial que tienen los capítulos, más que como en, en lo que de verdad va a pasar. Ajá, en este capítulo fácilmente se pueden revelar sus identidades Ladybug y Chat Noir. Los dos, los dos van a saber. Saber toda la onda, pelear contra el villano y que les borran la memoria y ya no sepa nada. Y todo regresa como antes, como a Miracles Ladybug le gusta, que no, que nadie cambie. Entonces. Que avance tantito, así en el capítulo. Y nos regresamos. Y luego regresamos ya para que todo sea normal. Ajá, entonces, este capítulo tiene, tiene exactamente el poder de este villano, tiene todo eso. Entonces, ¿qué? Nos pueden dar la revelación aquí. estaría súper chido, o sea, independientemente, aunque los borren la memoria y regresan a la normalidad, está súper chido porque al menos vamos a ver sus reacciones. Ajá. Sí, pero, pero yo no creo, también porque, o sea, cuando ya suceda la revelación, es como que ya habrá pasado, ¿no? Entonces, como de, ah, o sea, como que ya lo quemaron, supongo. Que pensando en un Miraculous Ideal, estaría muy chido ver primero esta revelación, como están ahora, ver sus reacciones, y ya conocer la revelación de verdad, que sea la reacción diferente, porque los personajes ya crecieron. Ah, no, sí, ya estás en otro así. Estoy en un Miraculous Ideal. Estás en otro universo. En una utopía. Pero, sí, sí, no, o sea, está, yo creo que aquí estaría interesante, estaría padre que sucediera eso, no lo creo que suceda. No, chicos, pero, es nuestra fantasía, no nos hagan caso. Pero digo, ¿a ustedes les gustaría ver la revelación en este capítulo? Sería chido, ¿no? El siguiente es Desperada. Ladybug y su equipo enfrentan a Desperada, una guitarrista acúmatizada. Un día de rock and roll les espera a nuestros héroes. Pues este capítulo, la verdad, no, o sea, parece que va a ser relleno así, pues como si nada, probablemente salga Luca, ya Get Stone, por la cosa de rock. Lo interesante es que otra vez menciona al equipo, que da a entender que es otra vez los héroes, pero quién sabe, o sea, igual y quien escribe estas enoches llama a su equipo a Gashat Maguilla. Sí, ¿no? Ajá, igual ni siquiera sabe muy bien qué onda con Miraculous. No, qué triste. Es que se me hace raro, pues que otra vez todo el equipo de héroes, y para una woman que ni siquiera probablemente va a ser un personaje de fondo. Sí, 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 pues quién sabe, habrá que ver cómo se da, pero pues sí, mira, mientras no sea como el musical de Rosignoble, que la verdad no nos gustó mucho el akuma de Rosignoble y la pelea, tal cual, este, mientras no sea así, pues todo bien, ¿no? Sí, lo que sí, yo tengo mi teoría, de que cuando la desacomaticen, Shiloh y Ladybug van a ser la seña esta del rock and roll, porque siempre lo hacen cuando es rock and roll, nada más porque es de rock and roll y ya. Ajá, eso sí lo puedo ver que pasa. Es mi teoría. También otra cosa que sería chido, digo, ya que estamos hablando de un capítulo con temática de música y todo eso, es que vuelva a salir la banda de Rose, Yuleka, Adrián, Luke, etcétera, o sea, Kitty Section, ¿no? Kitty Section, ajá. Entonces sería padrísimo que en ese capítulo salga, porque, o sea, estaría bueno que esa banda no sea algo de un solo capítulo, estaría buenísimo que vaya, o sea, como, sea recurrente. Sí, como CD Killer in the Suspect, Sí, como en The City of the University of the Suspect, estaría buenísimo eso, entonces aquí estaría también padre, y ese es un buen capítulo donde creo yo que pudiera entrar, pero pues quién sabe, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? El siguiente episodio Metre Noel o Chris Master, como todos lo conocemos acá, y dice, el hermano pequeño de Nino es akumatizado en Metre Noel, Ladybug y Chat Noirá no deberán darle un regalo si quieren detenerlo. Se me hace raro esa última frase, no sé si nada más como que se inventan algo como, ¿podrán escapar nuestros héroes o algo así? Y eso también es una sí, porque no deberán darle un regalo si quieren detenerlo. Yo creo que esa sinopsis está como mal escrita, en el sentido de como que no queda claro, normalmente con una sinopsis, ya digo, hablando un poco más como lo que me enseñaron en la escuela, ¿o qué es una sinopsis? Ajá, una sinopsis debería como quedar claro para cualquier persona que lo lee, y esta sinopsis no te queda claro, porque como al final te dicen como regalos, y es como de dónde, de cuándo aquí estamos hablando de regalos, o sea, es como, ¿y por qué no le tiene que dar un regalo? O sea, como que te saca de onda. No, y luego se llama Chris Master o Metre, que es maestro. Es maestro, como que tiene que ver el maestro con los regalos, o sea, entonces como que creo que está mal hecha la sinopsis, parecen las de Netflix ya, pero bueno, pero por otro lado, este sí, o sea, quién sabe, está relacionado con regalos, entonces tal vez se portó mal, y no hay que darle regalos para no consentirlo, no hay que convencerle su mala conducta, no sé, pero bueno, independientemente de eso, es el hermano de Nino, entonces yo espero ver a Carapaz. Definitivamente, ¿no? Carapaz, ya de una vez metí a Rena por ahí, por el ship, Ese ship, ya, sí, claro. Carapaz, o sea, no puedes decir Carapaz sin Rena, ni Rena sin Carapaz. Exactamente. ¿Ya están juntos los dos? Pues sí, en este capítulo van a regresar ellos probablemente. El siguiente capítulo, Star Train, dice, Ladybug y Sharnoag enfrentan a la mamá de Max, convertida en Star Train. Nuestros seres necesitarán ayuda si quieren detenerla. Ok. Ok, este capítulo ya se había visto imágenes, ya se sabía que iba a estar este capítulo de Star Train, y con lo que había dicho Jeremy Sigh, de que Hawk Mode iba a poder akumatizar objetos muy grandes, como que sí nos estaba empezando a dar miedo, que los akumas ahora fueran objetos y no personas, como que muchos estaban diciendo como de, ¡ay! Ahora los akumas van a ser personas, o sea, van a ser objetos, ¿no? Y luego salió como esas imágenes del tren. Sí, es como de... Ajá. Pero parece que no, yo creo más bien que en esta ocasión sería un poco como Capitán Hard Rock, más o menos, como que akumatizaron a la mamá de Yuleka, pero... Ah, estás hablando de Capitán Hard Rock. Sí, de Capitán Hard Rock, y su barco como que se transformó, igual aquí sería lo mismo, ¿no? Van a akumatizar a la mamá de Max y el barco, el tren se va a transformar, pero no sé, o tal vez todo el tren es el akuma, o sea, tal vez todo el tren es el objeto akumatizado y hay que destruir el tren completamente, y a eso se refería Jeremy Sackon, que iba a akumatizar objetos grandes, ¿no? Supongo, ajá, lo que me da miedo es que había imágenes de ese tren en el espacio. Ah, sí. Y eso ya es un salto muy grande, la verdad, es como, no sé, ¿cómo rayos va a llegar al espacio? Pues puede volar, ¿no? O sea, el tren como que puede volar. Pero al espacio, y va a estar en el espacio, lo cual también como que medio se conecta con las piedras y perlas que habían mostrado que ya al final descartaron siempre, ¿no? Pero, ahora son las pociones, pero en ese concepto descartado venía que Ladybug iba a poder respirar y moverse en el espacio, y si te digo, si vamos a tener un capítulo donde va a estar ubicado al parecer en el espacio por ese tren, pues puede ser que veamos un nuevo poder y esa nueva poción le dé ese poder, ¿no? O sea, de respirar en el espacio y moverse en el espacio. Esto es súper chido ver a Ladybug astronauta, la verdad. Ladybug astronauta, sí, con su casco. Sí, sí, exacto, entonces ya, o sea, yo creo que aquí saldría este poder probablemente, o sea, es muy seguro. Es una buena oportunidad para meter ahí ese poder, si no es que tal cual descartaron también el poder, ¿no? Ajá, puede que sí, también puede que hayan descartado el poder completamente. El siguiente capítulo se llama Chas... Ay. Chasus. Chasus de Kwamis, de Kwamis, disculpen mi francés, cazadora de Kwamis, o sea, es la traducción. Ladybug y Chat no enfrentan a la maestra Mendeleyev, Mendeleyev, sí, ¿no? Creo que sí, Mendeleyev, ajá. Convertida en cazadora de Kwamis, y ya, esa es toda la sinopsis. Esto está, está raro, porque, o sea, es la profesora de química, por si no la ubican por nombre, lo que no sé es por qué es pastor interesada en Kwamis, o qué rayos. Eso es lo más raro, o sea, o sea, como que la comaticia no es tan raro, lo que le hace raro es que sea convertida en cazadora de Kwamis. Además, es como, ¿qué Kwami va a cazar? O sea, el de Ladybug y el de Chat Noir son los únicos que están acompañando, o sea, los únicos que podrían ser cazados, pero están afuera. Pero, ajá, pero vamos, ya sabemos por la sinopsis que Ladybug y Chat Noir van a enfrentarse, entonces no van a estar ahí disponibles para cazar. Y por otro lado, el de Maestro Fu nada más, ¿no? Pero, pues el de Maestro Fu está escondido hasta donde sabemos, entonces Hawk Moth no sabe dónde está ubicado. Bueno, podría ser, porque en Sand Boy medio ubicó más o menos, está de este lado del río Seine, o algo así. Tal vez la manda a cazar Kwamis ahí, ¿no? Ajá, Cácer Kwami del Maestro Fu. Ajá, vete para allá y... Pero los demás, los demás Kwamis, o sea, todos los del Zodiacuchino y los otros que arrestan, están en la caja, o están metidos en su joyería, o sea, porque incluso cuando salen Carapaz, Queen Bee, Renard Rouge, o sea, los Kwamis aparecen y se meten de volado, o sea, no los dejan estar en el mundo físico, pues, mucho tiempo. hay una nariz anciana. Ajá, no son como Tiki ni Plag, o sea, es como, hey, hola, ¿quién te transforma? Ya, ya, y adiós. Ya, voy, ajá. Vete a la caja, ¿no? O sea, no tienen mucha chance de estar en el mundo exterior. Y por otro lado, digo, maestro cazando criaturas mágicas, la verdad, cuando leí esa sinopsis de volada, me acordé de Crocker de los Palinos Mágicos. Es una sonrisa, ¡Cramis Mágicos! ¡Mágicos! Sí, ¿no? Estaría buenísimo. Y además, como que la maestra de leer, está como muy, o sea, que también como es muy, físicamente no es muy bonita como Crocker, ¿no? Es como, ajá, y toda enojona. Está enojona y así, hasta pálida, ¿no? Sí. Toda gris ya, ¿no? Entonces, sí me acordé de Crocker. El siguiente capítulo, Ladybug y Chat Noag enfrentan a Max convertido en Gamer 2.0, que vuelve a comenzar la partida. Ok, ¿es el último mensaje? ¿Nada que ver? Sí, este, pues básicamente aquí, o sea, yo creo, ya de aquí en adelante vamos a decirlo, todos los capítulos que están, que repiten Akumas, probablemente sea por Lepon, ¿no? O sea, como que hay una especie de fórmula al parecer, o sea, como que también, así como hubo capítulos donde salió un nuevo héroe, como el capítulo donde salió Carapaz, Renabrush, o sea, esos capítulos, así también parece que hay como una serie de capítulos aquí donde van a reutilizar Akumas, entonces yo creo que aquí también va a salir, o sea, aquí Lepon le va a hacer su compañero, ¿no? A Gamer. Sí. Fuera de eso, lo único que espero de ese capítulo es que tenga nuevas referencias a videojuegos, porque el primer capítulo de Gamer me gustó mucho por las referencias, el combate y todo, la pelea de los mechas estuvo buenísima, entonces eso me gustó mucho, espero ver algo así de aquí. El siguiente capítulo, Climática 2, o bueno, Stormy Weather 2 también, y dice Ladybug y Chat Noag enfrentan a Aurora Boreal, si no se mueve, convertida en Climática 2, para detenerla tendrán que demostrar que son de sangre fría. Y bueno, pues este capítulo es lo mismo, ¿no? Igual, Climática ahora con un aliado de Lepon, lo que sí es que había visto un par de comentarios que estaban como asombrados, porque decía que Ladybug y Chat Noag van a tener que ser de sangre fría, como implicando acá que van a ser malos, ¿no? o mínimo no van a tener remordimiento, no sé. Pero no, chicos, es un juego de palabras nada más, sangre fría y frío, clima y todo eso, Sí, sí, o sea, parece ser más como un juego de palabras, como el de anterior, ¿no? Que vuelvo a comenzar la partida. No le hagan caso a eso. Sí, lo dudo, pero pues quién sabe. Igual y aquí saquen sus poderes de hielo, porque como que Climática puede congelar, entonces tal vez eso. Puede ser, quizás. Siguiente capítulo, Ikari Gosen. La madre de Kagami es convertida en Ikari Gosen y quiere castigar a Kagami, quien ha desobedecido. ¿Podrá Ladybug salvar a su mejor enemiga? Ok. Bueno, este capítulo estaba un poco interesante, porque ya habíamos visto a la mamá de Kagami y sabemos que es muy exigente, muy estricta. Sí. Pero también en la otra parte es el nombre, Ikari Gosen, que parece que hace referencia a Tomoe Gosen. ¿Qué? Tomoe Gosen, por si no lo saben, es un portador anterior, un portador viejito, pues, de algún Miraculous, creo no se sabe exactamente. En el mundo de Miraculous, porque en el mundo real es otra cosa. Sí, 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 en el mundo de Miraculous. No se sabe cuál es su Miraculous, creo. No, no se sabe. Nada más se sabe que es de algún Miraculous. Pero está interesante, porque o sea, es como, ¿qué onda? ¿Está relacionado aquí con la familia de Kagami? ¿Será un ancestro de Kagami ese portador? ¿Quién sabe? Sí me suena que este personaje va a ser como, digamos, Volpina y Rena Rouge. O sea, como cuando, cuando como te hicieron a Volpina, era, era pues el Miraculous de Rena Rouge, pero malo, ¿no? Sí. Entonces yo puedo ver que aquí sea lo mismo, o sea, que Ikari Gosen sea una, una manifestación malvada del Miraculous de, de este, de Tomoe Gosen. De Tomoe Gosen. Entonces, eso me va a interesar, porque va a ser un Miraculous que, de hecho, no está en la caja, creo. O sea, es un Miraculous como de un ganso o algo por el estilo, o sea, no sé, o de un pájaro, una especie, entonces como eso está interesante, eso sí me, me llama la atención. Por otro lado, pues está padre, porque va a haber como la mamá de Kagami, como que parece ser que vamos a explorar un poco esa parte del personaje de Kagami, y su problema con su mamá, que lo introdujeron desde antes, entonces, este capítulo pues tiene como, como para, para ser interesante, tiene potencial para, para ser interesante. El siguiente episodio se llama Time Tiger, Ladybug enfrenta, ah, no, espérate, Ladybug y Shadmada enfrentan a Time Tiger, un villano que viene del futuro para robarle su Miraculous, el futuro de París está en sus manos, este capítulo está, está extraño, ¿no? Está extraño porque viene del futuro, entonces, eso implica viajes en el tiempo todos raros. Yo no sé si, o sea, porque este capítulo pudiera ser que sea un villano que ya no es un Akuma, porque, o sea, viene del futuro, ¿no? Pero, quién sabe, o sea, también puede ser que en el futuro, Hawk Mode akumatiza a alguien, y ese men viaja al pasado, y entonces es un villano akumatizado del futuro, entonces también eso puede ser, y llevan así como ya 20 años intentando conseguir los Miraculous, ¿te imaginas? No manches, ajá, del futuro dentro de 50 años. Ajá, qué triste, entonces eso también puede ser, o puede ser que sea un villano que akumatizó en el presente, y no sé qué hizo, viajó al futuro, y después regresó al pasado, ¿no? No sé, No sé, pero está raro que venga del futuro, la verdad. Sí, está raro. No sé de qué manera eso como que va a ser importante para la trama, porque, o sea, que tiene que venga del futuro, pues. Y luego tampoco creo que la trama de Miraculous Ladybug, que empiece como a involucrar viajes en el tiempo, creo que va a ser algo así como nada más de una aventurilla de un capítulo, ¿no? Como Time Breaker, ¿no? Ajá, como Time Breaker. Pues así, y ya, bye. Sí, cualquier paradoja se resuelve con Miraculous Ladybug, eso sí, ya sabemos. Sí. Y este, y por otro lado, muchos, bueno, ok, lo que muchos fans han como que esperado de este capítulo es que tal vez aquí veamos los diseños de Ladybug y Chat Noir adultos, bueno, de Ladybug en particular, ¿no? nada más de Ladybug sacaron, creo que Tomás sacó como unos pequeños bocetitos, de, checando cómo se veía el traje de Ladybug del futuro, hasta que tenía cabello corto y todo eso. Ya cuando estuviera grande y todo. Ajá. No dijeron que iba a ser para nada, nada más como, ay, ¿qué onda es estos dibujos? y ya. Sí, 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 pero digo, normalmente cuando saca bocetos de repente como que aparecen, ¿no? Ahí están los dibujos de Nancy y pues ya después la vimos. Ajá. Entonces, sí, o sea, yo también creo que aquí sería un buen momento para ver Ladybug del futuro. Sí, es que lo van a hacer. ¿Sabes qué sería chido? Que veamos a Ladybug del futuro y además así como que, no sé, o sea, tenga como nuevos poderes, así, o sea, que maneje el Miraculous ya así en otro nivel, o sea, como que controle su Lucky Charm, como que. Como Danny Phantom cuando se dio, ajá. que sacó el soplido de ese grito, no sé qué. Sí, sí, o sea, que Ladybug vea así como nuevos poderes y es como, oh, wow, qué onda. Y también sería bueno que Ladybug y Shanna fueran pareja en el futuro y, y cuando estén en el pasado es como Ladybug como, oh, qué onda, pareja, ay, no, y es como de, Shanna tú. Todavía no saben, ¿verdad? Y se están creyendo porque saben sus identidades, ¿no? Y ahí se van. No manches. Ah, estaré chidísimo. Estaré súper chido. O sea, mínimo, si no me vas a dar la revelación, ya mejor mínimo déjame verlos ya juntos, ¿no? No seas mala onda. Ay, mi vida, pides mucho. Sí, ¿no? No, bueno, o sea, no sé, pues, este era padrísimo. Estamos fantaseando, chicos. Nos gusta fantasear aquí. Ustedes digan a los comentarios cosas que no creen que pasen, pero que serían chidísimas que pasaran en este capítulo. Siguiente capítulo, Trouble Fet. Ladybug y su equipo enfrentan a Wayem convertido en Trouble Fet. ¿Podrán nuestros héroes hacerlos sonreír? Ok, recordemos que Wayem es el admirador de Adrián, este que salió en Gorisila, y este Trouble Fet me parece que significa como algo de fiesta y de problemas, ¿no? Sí, problemas en la fiesta o así como. Ajá. Party Crusher creo que se llama en inglés, según la lista falsa entre comillas, pero creo que ya sabemos que es verdad. Que es verdadera. Entonces creo que se llama Party Crusher. Bueno, otra vez menciono en el equipo de Ladybug que la misma incógnita, ¿qué onda? Si son todos o nada más es Chat Noir y si son todos, ¿por qué es tan fuerte este men? Mira, yo la verdad estaría buenísimo que se hagan todos los personajes. O sea, cada vez que en la sinopsis dice y el equipo de Ladybug, que están todo el equipo, el equipo Miraculous, este era buenísimo, aunque el villano no lo merite, o sea, verlos a todos juntos está padre, o sea, para mí en lo personal. Y creo que este capítulo no tiene nada, ¿no? No, nada más es Wayem enojado, no sé por qué. Wayem enojado, sí. Órale. Sí, es que el problema de la, bueno, o sea, lo bueno de la sinopsis creo yo, es que no te dicen casi nada de las fusiones, o sea, no te dicen nada de las fusiones, ni de otras cosas que ya sabemos que van a pasar, entonces sí ocultan mucho, muy bien lo que, o sea, nada más dicen el villano acomatizado y ya. Sí. Entonces esto está padrísimo, porque no sabemos, todavía no nos han espolyado bien pues. Ajá. Marionetiste 2, Ladybug y Chat Noir enfrentan a la marionetista, o titiritera acá, en el museo Grebin. Nuestros héroes no deberán hacerse estatuas si quieren detenerla. Este creo que es el mismo ejemplo con el capítulo que vimos de Chris Master, o sea, como que su sinopsis está rara, está extraña, porque de repente te dicen estatuas, ¿no? Ajá. Es como de acá. Sí, museo. Ajá, sí, es como museo y estatuas, o sea, como que no sé, pero, o sea, creo que la sinopsis en francés como que usa una palabra marbre, 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 algo así, que también creo que podría interpretarse como que no deben de quedarse inmóviles, o sea, como que no deben de quedarse quietos, así, hay que actuar. A la vez es como mármol también. Ajá, es como mármol. O sea, está muy relacionada a eso, pues, o sea, a lo que vamos es que creemos que no está bien traducida esta parte de sus estatuas. Ajá, creo que significa más bien que Ladybug y Shaddaq no deben de quedarse, este, ¿cómo se dice? Petrificados, así como inmóviles. O quietos, o no deben descansar hasta detenerla, algo así, ¿no? Ajá, algo así. Como muévanse chicos, así tal cual, no tal cual que la marionetista los convierta en estatuas, ¿no? Literalmente. Ajá. Sí, sí, ¿quién sabe la verdad? Algo chido es que va a haber una nueva locación, aquí te lo dice la sinopsis, el Museo Gravín, entonces, eso está padre porque siempre es divertido en los análisis buscar las locaciones y su historia y explícalas. En la vida real. En la vida real. Ya comenzamos a París, ¿a verdad? Sí, como la palma de mi mano. Y bueno, por otra parte, otra vez es un villano reciclado de la primera temporada, la titiritera, y bueno, de nuevo, otra vez seguramente va a ser Lepon, que le va a dar un buen aliado. Y bueno, como este es el último, creo, de los reciclados, aquí llevamos a dar nuestra opinión sobre esto. Y la neta no nos gusta, chicos, perdón, no nos gusta. Sí, de hecho, o sea, no somos los únicos, o sea, hay más fans, o sea, hay más Miraculous que no les gusta la idea que estén reciclando villanos, porque o sea, Miraculous de Vivo ya es conocido por reciclar muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ya cuando empiezas a reciclar capítulos, ya, pues ya estamos como teniendo un problema así, o sea, muy grande, ¿no? O sea, como en cuanto a historias, o sea, y por otro lado, o sea, como que entiendo el concepto que los superhéroes tengan villanos recurrentes, ¿no? O sea, Spider-Man tiene el Doctor Octopus, Duende Verde, Venom, Scorpion, o sea, siempre pelea contra ellos, pues, o sea, sí, pero la cosa es que ellos tienen una historia y una razón de, o sea, motivantes grandes de por qué son malos, pero en este lado de Miraculous Ladybug, estos personajes, o sea, simplemente un día estaban enojados, los akumatizaron y ya, ¿no? Y ya, pero no son malos por naturaleza. Sí, sí, a ellos no les queda ser recurrentes porque, o sea, es como nada más, ay, me golpeé el dedo chiquito y ya, ya, se akumatiza, o sea, no es como de verdad como odio a Ladybug y todo eso, nada más Lila es la única que sí han construido así. Lila sí puedo considerarla un villano recurrente del Miraculous, así como Hawk Moth, obviamente. Sí, fuera de eso, ninguno amerita ser un villano tal cual de Ladybug, o sea. Sí, y o sea, lo que está más chafa es que, o sea, están haciendo otra fórmula con la fórmula, o sea, de por sí tienen la fórmula de hacer así villanos para cada capítulo y todo eso, ahora ya descubrieron otra fuente de fórmulas que es Lepon, pero lo peor es que Lepon es la copia de Hawk Moth. Sí, ajá, también ese es el problema, o sea, además es como con Lepon, o sea, y lo nuevo es que va a ser Lepon al parecer, y entonces, o sea, como que no es tan nuevo porque, o sea, Lepon de por sí ya es como Hawk Moth, sí, o sea, y ya vimos a esos villanos, entonces es como, es copia de la copia, ajá, es copia de la copia tal cual, o sea, porque o sea, sí es lo mismo, o sea, tal vez no hechice a una persona de verdad, pero crea un monstruo, y que es casi lo mismo que hace Hawk Moth crear un monstruo, entonces como, la neta, o sea, la sinopsis no dice que vaya a ser Lepon, pero es como lo más seguro, sí, es lo más seguro, pero mira, es el hecho de que no fuera, bueno, no sé la verdad, pero, yo quiero que me callen la boca, la verdad, yo no quiero que sea eso, mira, lo que sea, la verdad es que el capítulo tiene que ser bueno, porque, además es como de esos tipos de secuelas que nadie pidió, sí, como Tigger filántropo, sí, o sea, nadie quería como ese tipo de capítulos que repitieran, y es como, pero aquí están, y ya, bueno, el último capítulo, es Ladybug, así se llama, muy interesante, dice, Marinette está expulsada del colegio, pero le espera un problema aún más grande, debe enfrentarse a un sentimonstruo, con la imagen de Ladybug, bueno, este capítulo está, está interesante, ¿no? Bueno, antes que nada, sentimonstruo, ya se nos confirmó Feri, que ese es el nombre de los aliados que da Lepon, ajá, es su nombre, sentimonstruo, este está interesante porque, o sea, el villano va a ser el sentimonstruo, que tiene imagen de Ladybug, y por imagen de Ladybug, nos imaginamos que literalmente va a ser, idéntica a Ladybug, ¿no? Sí, sí, va a tener la voz de Ladybug, va a caminar como Ladybug, o sea, va a ser el modelo de Ladybug, pues, y va a ser como una especie de, o sea, como que a Hawk Moth le gusta mucho esta onda de, de engañar a los parisinos, ¿no? Sí, como manchar su nombre. Sí, eso es lo mismo de Volpina, pero ahora es como, pero está ahí, pues, no es una ilusión. Sí, 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 que está, está raro, ¿no? porque, o sea, ahora el nombre del capítulo, es el nombre del sentimonstruo, no nos habla nada de ningún akumatizado, no, quién sabe, igual y aquí no akumatizan a nadie. Exacto, esa es otra cosa que me sorprende demasiado, es el primer capítulo, después de Ladybug y Chat Noir, que es la primera parte de Orígenes, que no tendría nombre de un akumatizado tal cual. aparte de Félix, quién sabe, no sabemos si Félix es su nombre. Félix es un sentimonstruo de Adrián. ¡Ah, no manches! No, sí, exacto, entonces, o sea, está raro, ¿no? O sea, parece que este es un capítulo que apunta a ser el nombre del sentimonstruo. Y que probablemente no haya akumatizado aquí. Por otro lado, no lo sé, o sea, sí requiere haber un akumatizado, no un akumatizado, sí requiere haber alguien al quien le des el sentimonstruo, ¿no? Sí, porque Lepón sabemos que se lo da en base a las emociones de una persona, o sea, igual que a Hawk Moth, Lepón necesita a alguien para crearle su aliado, o sea, además es un aliado, no es un villano. sí, es aliado, o sea, le va a ayudar a alguien más. Entonces, ¿de quién es el aliado esta Ladybug? Sí, yo creo que si no va a haber akumatizado, el aliado puede ser para Hawk Moth, tal cual, Hawk Moth lo necesita para conseguir los miráculos, entonces, o sea, va a estar el sentimonstruo solito en realidad, porque Hawk Moth va a estar en su guarida. Sí, claro, sí, es como ese tipo de planes así como medio raros que hace como con Catalyst y todo eso, sí, sé que su akumatiza a sí mismo y todo, o sea, ese tipo de onda me suena a mí también, aliado de Hawk Moth. Otra cosa rara, este sentimonstruo no parece monstruo, va a parecer humano, porque el sentimonstruo de Hawk Moth en Mayura, bueno, se llama Mayura capítulo, ahí era como una mariposa gigante, ¿no? Sí, y era monstruoso. Un monstruo tal cual, ajá. Y este sí, de plano no va a parecer monstruo, eso también está raro. Y ya por último, también que van a expulsar a Marinette de la escuela, como no manches, qué onda. Ah, la verdad a mí no me interesa mucho esta trama, yo estoy segura que Chloe le va a atender una trampa a Marinette. O Lila, Lila, la que está más. Lila también, o las dos, hasta Kagami, las tres. Kagami también. Bueno, va a ser un malentendido, Marinette, si hace algo malo, no va a ser su intención y, no sé, Chloe va a llamar a su papá y el director, no, no le llames y ya expulsamos a Marinette, así, lo de siempre. Dudu Milan. Sí, sí, el director seguramente va a ser manipulado por el papá de Chloe, tienes razón, pero sí, o sea, no, pero nada más es algo como muy grave, entonces dice como, uy, no manches, y pues al final supongo que va a regresar a la escuela, ¿no? Pero bueno, entonces creo que ahí están todas las sinopsis de los capítulos de Miraculous Ladybug, de los nuevos, quisimos hacer una discusión como más, irnos capítulo por capítulo, para dar todas nuestras teorías y opiniones al respecto, porque no creo que vayamos a hacer un video bien. No, no, no va a ser una discusión nada más, de todos modos, o sea, ya se vienen los capítulos, van a salir ya en febrero, todo febrero vamos a estar haciendo análisis de Miraculous, así que no tiene caso la verdad. Sí, pero bueno, ustedes chicos en los comentarios díganos qué es lo que piensan de todas estas sinopsis y capítulos, cuáles son sus teorías y también sus opiniones, o sea, como si les gusta mucho que la idea de que andan reciclando o que salga Félix, Shad Blanc, Shad Blanc creo que está bien, pero Félix no sé, ahí sí ya como que, pero ustedes díganos en los comentarios, ¿no? qué es lo que piensan de todo eso. Y ya saben chicos, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho, denle click en la campanita, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.